La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer los horarios de recolección de residuos sólidos durante la Semana Santa para que lo tengan muy en cuenta todos los usuarios. Según han hecho la especificación, el lunes 3 de abril, martes 4 de abril y miércoles 5 de abril se brindará el servicio con normalidad en todos los lugares que les corresponde esta fecha. Si hablamos del jueves 6 de abril, no se brinda el servicio de residuos no valorizables y reciclaje y se estarían recuperando hasta el jueves 13 de abril para que lo tengan muy en cuenta los vecinos de esos sectores. Y el viernes 7 de abril pasará lo mismo, no se brindará el servicio por ser viernes santo en el caso de residuos no valorizables y reciclaje y se esperarían recuperar el viernes 14 de abril. En el caso de los distritos de San Pedro y Platanares tendrán la recolección de residuos no valorizables el día sábado 8 de abril y en el caso del lunes 10 de abril que aunque es feriado se estará brindando el servicio con normalidad. Recuerde que para más información puede comunicarse al número telefónico 2220-6600 con la opción 7. También a través de la página en internet de la Municipalidad de Pérez Celéon usted también puede encontrar todos los horarios de las diferentes comunidades donde se brinda el servicio de recolección para que así si le correspondía jueves y viernes pues no saque la basura en esos días santos.